Doctor Benítez, gracias por el contacto telefónico. Doctor, hacer referencia a esta situación que se ha planteado encima de la otra, que ya estamos viviendo a nivel mundial. Una particularidad que se dio con el estado del agua corriente, el agua potable en la ciudad de La Falda. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Hola, Daniel. Buenos días. ¿Cómo te va? Sí, simplemente informarle a la población para que se queden tranquilos por ahí. La gente no sabe que con nosotros, con frecuencia, hacemos controles del agua en formas semanales. Hasta el último que tenemos, digamos, el agua potable no tenía ningún tipo de problema. De todas maneras, con lo que surgió este fin de semana, y más allá de que las autoridades pertinentes refieren que el agua es potable, pero, bueno, la queja de que se percibía mal olor. Finimos hoy a la mañana hacer un muestreo de lo que hacemos habitualmente para, bueno, tener la certeza desde el punto de vista de bromatología que está todo correcto. Eso simplemente, bueno, para que la gente se quede tranquila, que estos controles se hacen normalmente. A principios de esta semana iba a tocar a media hora de semana, pero por esta situación que ocurrió el fin de semana, lo vamos a evaluar. Lo hicimos hoy a la mañana. Doctor, esos análisis son minuciosos. ¿Qué podemos contar de los mismos? Sí, son los análisis que, digamos, históricamente se hacen, sobre todo el puntapié, eso se hace un cultivo, justamente para ver todo lo que tiene que ver con gérmenes, si está dentro de los estándares convencionales. No hemos tenido problemas. Spocky, bueno, está en cuarentena, pero la gente que hace los análisis, siempre, y, digamos, todos los controles que se han tenido en situaciones previas no ha habido inconvenientes. De todas maneras, insisto, son análisis que se hacen de rutina para ver la calidad del agua potable que nosotros hacemos a través de bromatología, o sea, la Secretaría de Salud, bueno, es una función que tenemos nosotros, una atribución. Bueno, no hemos tenido problemas, pero bueno, insisto, y son análisis que se hacen de rutina. Lo que pasa es que, ante la situación del fin de semana, que mucha gente consultó, vimos la referencia de que los análisis se hacen semanalmente, y que nunca hemos tenido problemas en ese contexto, pero bueno, de todas maneras, ahí vamos a adelantarlo para la tranquilidad de la población general de la fábrica. Doctor, bueno, desde la misma cooperativa de agua, se garantiza que se puede consumir, que es apta para el consumo humano. Eso, ustedes no están en condiciones hasta que al menos no tengan los resultados. Sí, no, por supuesto que nos olvidamos con lo que ellos hacen, sus contores minuciosos pertinentes, y seguramente es así, porque, efectivamente, si alguien ha consumido el agua que no está bien tratado, tiene algún tipo de problema, y, efectivamente, eso en general trae algún tipo de sintomatología. O sea, que el agua es un conductor, en este caso, potencial para la vida, pero potencialmente también de gérmenes. Bueno, eso es donde focalizamos nosotros, creemos que no, pero de todas maneras, insisto, los controles se hacen semanalmente, lo que, bueno, ahora lo adelantamos un poquito por esto, lo que pasó, sobre todo para que, bueno, la gente se quede tranquila, porque son este análisis que normalmente están 48, 72 horas, posteriormente se hacen combustible. Doctor, ha sorprendido los argumentos de parte de la cooperativa en cuanto a volcamiento de líquidos cloacales, de la formación de algas allí en el espejo del dique. Esto preocupa mucho porque se está dando en una época que incluso ni siquiera hay turismo. ¿Hasta dónde lleva el grado de preocupación? ¿De qué manera se piden garantías de que esto no pueda volver a pasar? Sobre todo en el marco de lo que estamos viviendo de esta cuarentena. Sí, mirá, sin lugar a dudas, inclusive la referencia de que no es, secuentemente, pero en otra oportunidad puede haber pasado, puede haber pasado también. Recuerdo yo en la ciudad de Córdoba, con el tema del dique San Roque, crecimiento de algas, más allá de que las autoridades referían el agua potable, pero en definitiva con alguna modificación del aspecto o del dolor. El punto es que eso, efectivamente, es un tema a tratar porque tiene que ver con salubridad, tiene que ver con mejor calidad de vida. Digamos, ya esto va un poco más allá de la función y de que esto te estoy refiriendo del control de agua. O sea, como ciudadano, uno, por supuesto, está preocupado porque estas cosas, de alguna manera, tienen que solucionarse. O sea, yo he escuchado que están hechas las denuncias pertinentes, aparentemente en forma reiterada, pero, bueno, las autoridades no se han hecho eco de esto o ha habido solamente una sanción y sigue sucediendo y generando otro tipo de problemas. Y efectivamente, si hay material orgánico volcado al agua que baldique, efectivamente eso es facilitadora de crecimiento de algas. Entonces, bueno, eso por supuesto que la cooperativa y las autoridades pertinentes tendrán que tomar definición porque hay que calcular la hipersensibilidad en este momento que tiene la gente relacionada con el salampeón, con el dengue, ahora con el coronavirus. Y, por supuesto, más allá de que esto sea una cuestión circunstancial y que no sea de todos los días, pero, efectivamente, la gente está hipersensible, por eso tomamos la definición de hacer los análisis hoy para que, bueno, la gente se quede tranquila, pero, a ver, por ahí no todo el mundo lo sabe, y vuelvo a reiterar, los análisis desde la cromatología de la Secretaría de Salud se hacen semanalmente y no hemos tenido inconvenientes hasta el último análisis que se hizo la semana anterior. Doctor, aprovecho el minuto. Sí, sí, dígame, dígame. No, no, digo, sí, sí, simplemente para resumir, o sea, es un tema que, digamos, las autoridades tienen que tomar de alguna manera una resolución definitiva porque no, digamos, tiene que ver con la salud más allá de que potencialmente, digamos, no haya un problema de inmediato, pero hace a la calidad de vida de la gente tener agua como corresponde y no tener este tipo de problema inconveniente, insisto, más allá de que por ahí no sea una cosa frecuente, pero no debería pasar. ¡Gracias!